Ya tocaron y caen al lodo No, tiene que lograr bajar por la escalera Si, o sea Tiene que lograr bajar por la escalera Si se puede impulsar con la puntita Para acomodarse y todo Pero obviamente Tiene que bajar Escuchen por favor ambos equipos Escuchen Equipos rosados, instrucciones, escuchen Escuchen Vaya, perdón Vaya, el punto cuenta Hasta que la persona haya bajado por la escalera ¿Escucharon? Tiene que bajar por la escalera O al menos Que ponga los dos pies ya sobre la escalera Y que ya esté firme Pero como me preguntan allá Si él logra tocar así como con los dos pies Y todo, pero al final La fuerza de los brazos no le da para recuperar Si cae, pues cae Pero tiene que ya estar fijo Ya si quiere tirar el lodo porque se quiere bañar está bueno Pero cuando yo pite, punto, punto Si quieren esperen el punto para que ya lo den por concluido Otra cosa, vaya, si ustedes van luchando Y logran llegar con la puntita del dedo gordo Y con eso se logran acomodar de nuevo También es válido Lo importante es lograr pasar y acomodarse ya Y estar ya al otro lado La posición de los brazos Si lo quieren hacer de esta manera O de esta manera Es voluntario Pero de esta manera Pues ahí el que se sienta cómodo Otra cosa Se vale que vayan impulsándose O a veces también lo hacen nomás chollado También se vale Lo importante es no caer ahí Llegar al otro lado En el caso de las chicas Hay muchas chicas que tienen miedo Y lo que hacen es nomás ver para abajo Y tirarse al lodo directamente Tengan cuidado Porque si se tiran de un solo con impulso Puede que ahí esté un poquito duro abajo Y se puedan golpear Especialmente los que andan lastimadas del pie Como la usted que anda media lastimada La Nayeli que anda lastimada también del pie Procuren mejor pasar y no caer aquí Porque no sé Tal vez aquí pueden lastimar Por la fuerza de la caída Así que luchen por llegar al otro lado ¿Alguna otra pregunta, capitanes? Todo bien Ok Vaya Entonces como les recomendaba Traten de guardarse del sol Para que no se desigrate ni nada El sol está fuerte Así que si pueden estar por allá Desde allá haciendo las porras También se puede Vamos a rifar para ver quién Va a comenzar primero ¿Alguna regla en consideración ahí, Melo, que hay que tomar? Ninguna Solamente que termine de pasar Ok El equipo que logre pasar más integrante Ya sean hombres o mujeres Misma técnica para ambos Se gana el punto Así que Punto grupal El equipo que logre pasar más integrante La marcación global está 5 por 3 O sea, 5 para el equipo rosa 3 para el equipo azul De ganar este El equipo rosa se van 6 a 3 Muy difícil ya de remontar Pero no es imposible Porque todavía No ha ganado el séptimo Que sería Ya el definitivo Si el equipo azul Que esperemos que ellos ganen este punto Logra ganarlo Entonces se pondría más apretada la cosa Y más emocionante Porque se pondría 5 a 4 A un punto abajo No es la primera vez que el equipo azul ha estado abajo Así que están acostumbrados Y pueden levantarse todavía Así que Que gane Y que pase el que más se esfuerza Vaya Capitanes Vamos a rifar ¿Quién va a pasar primero? ¿Quién canta? ¿Qué voz? Cara Cara Manda paterna Ok Manda paterna Empiezan los azules Así que ¿Se puede reunir uno? Si Pueden estar por allá Ah ok Va el mismo paterna Vamos a paterna Con huevos Con huevos Vamos Vamos a paterna Má, ya má, ya papá ¿Se puede? A ver Pito ya Vamos a llenar Si Con huevos Eso Eso Dale Eso Vamos Eso Vamos Con huevos Vamos Eso Dale Eso Eso Vamos Una más Una más Ahí ya se puede parar Ya se puede parar Ok Punto celeste Ok Otra cosa Que tal vez Es necesario Antes que empiecen a llorar Cualquiera de los dos equipos Que si alguien no se siente seguro Y Despega los dos pies Del palo Y quiere volverse a asegurar Puede volver a poner los dos pies Y volver a intentarlo Para que después no vayan a estar llorando Válido para ambos equipos Porque hay algunos que nunca lo han hecho Y pueda que tengan así como temor Ok Seguro Punto rosa Miguelito Vamos diablo Vamos diablo Vamos diablo Vamos diablo Ok turno del celeste Vamos a ver si el diablo está seguro lo que va a hacer Vamos diablo Lo veo un poco nervioso Lo veo un poco aguitado No lo inventes diablo Como vos podés No Vamos diablo Dale, dale si quieres Vamos Vamos Con huevos Miguel Vamos Nueva técnica del diablo A ver si le funciona O si no le funciona Se va moviendo para un ladito Ahí todavía se puede dar vuelta Si quiere Los brazos es válido O si no Socarla Hasta donde alcance a llegar Coraje Capricho Se da vuelta Ahí A ver si se recupera Punto nulo Insisto El diablo viene acabado Desde esa escapada Que se dio el día anterior al combate Yo creo que así Yo creo que con la niña Berta ¿Con quién? Con la niña Berta Dice Felipe Que lo ha visto con la niña Berta No sé quién es la niña Berta Con la niña Berta Con la niña Cueva también No ha pasado nada Ya no Esto apenas comienza equipo No se desanime Catalaya Anime a su equipo Mamá No esté tan seria Catalaya Ya anime a su equipo Ok Listos Punto rosa Turno de Chele Hasta el momento Lleva un punto menos El equipo Celeste Vamos Chele 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 Punto Chele Punto Chele Punto Chele Para ustedes las mujeres Si Pero ustedes yo creo que están acostumbrados También agarrar cosas así Y no se hagan Pero otra cosa Pues si Pero no se hagan Pero no es Los otros más blandos Ah bueno Ok listos chicos Tu nuevo equipo rosa También hagan Vamos Chele 우리는 junio Está literally Como hombre Como hombre Julio Como hombre Dale Como hombre Como hombre para nosotros Vamosstate Como hombre Como hombre Como hombre Como hombre Como hombre Always Cataleya, que son esos ánimos Cataleya Concéntrese hija Anime a su equipo Miren va Chepe Chepe, Chepe, Chepe A que no se va para atrás No dejes la bebida en el sol, mamá En la sombrita por lo menos Se va a calentar Chepe es bueno Ok, punto El Chepe es bueno Ok, turno del equipo Rosa Y los Rosas dice Rosa, Rosa, Rosa Chepe, Chepe Chepe, Chepe Chepe, Chepe Chepe, Chepe Ok, punto Rosa Hasta el momento el equipo Rosa va en victor ¿Qué se hizo el diablito? Ah, no te hagas el mal, ya listo, que a vos no te ha fregado el dedito Se le cayó, se le fregó por pasmado Por pasmado, por darle de esa manera Si no es tu técnica, papá Te dijo todavía paterna que no inventaras Ok Ok, punto azul Ok, punto azul Turno de The Last Airbender Turno de The Last Airbender No, al contrario Mirá, mirá, no estás seguro Si ustedes lo estuvieran haciendo ahí Le dan los ánimos Van en los ánimos Punto Rosa Empezó ese inseguro Ahí métanle ustedes presión Vamos, mexicano Con huevo Mexicano ha relajado porque sabe que lo pasa ¡Mexicano, mexicano, mexicano! Yo digo que sí pero no me quiero no dar ahora y hoy lo paso a veces lo paso de cargos porque si lo va a pasar en la venga 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 chicle y vuelo pasada empatan ok listo a mí está la presión meta la presión